Un día como hoy, 2 de julio de 1964, el presidente norteamericano, Lyndon Johnson, promulgaba la Ley de los Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por razón de raza, color, religión, sexo u origen nacional, marcando un verdadero punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. El camino ha sido largo. Desde 1619, que llegaron los primeros esclavos a las 13 colonias norteamericanas, pasaron siglos para llegar a las guerras de secesión y finalmente al I Have a Dream de Martin Luther King. Y la lucha continúa hasta nuestros días. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles un nuevo programa de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. Los Derechos Civiles en Estados Unidos. 60 años. Bienvenidos. La promulgación de la Ley de Derechos Civiles fue trascendental al autorizar la integración racial y de género, prohibir la segregación de las personas afrodescendientes en las escuelas, espacios públicos y empleo, y crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo para Raza y Género. La antesala de este momento hito estuvo conformada por 1. La marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad del 28 de agosto de 1963, con la participación de un cuarto de millón de personas pidiendo al Congreso aprobar la Ley Pro Derechos Civiles. Fue el escenario del histórico discurso Tengo un Sueño de Martin Luther King. 2. El asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, y es que cinco meses antes, el presidente más joven de los Estados Unidos había presentado el proyecto de ley, pero fue frenado por el Senado. Y 3. La victoria aplastante del presidente Lyndon B. Johnson, vicepresidente Kennedy, ante el republicano Barry Goldwater. El 8 de enero de 1964, en su discurso ante el Congreso, Johnson había instado a reconocer la sesión como ejemplar, pues en ella se había logrado más a favor de los derechos civiles que en las 100 sesiones anteriores juntas. La aceptación de la ley llevó a los congresistas a investigar y debatir por meses. La Cámara de Representantes le dedicó más de 70 días de audiencias públicas, durante las cuales cerca de 275 testigos ofrecieron casi 6.000 páginas de testimonio. Al final de ese procedimiento, se aprobó el proyecto de ley por 290 votos contra 130. Obsérvese que la tercera parte del Congreso se opuso a la histórica norma. La ley de los derechos civiles fue una pieza revolucionaria en la legislación de los Estados Unidos, donde se declararon ilegales las formas de discriminación contra afroamericanos y las mujeres en todas formas de segregación. Al inicio, su aplicación fue débil, así como las herramientas legales para hacerla valer. Pero, posteriormente, se complementaron estos recursos, comenzando una larga batalla contra la injusticia y a favor de la igualdad. En 1965, la Ley del Derecho del Voto apuntaló esta lucha por la vía democrática. Las características principales de la Ley de los Derechos Civiles son las siguientes. Prohibió la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes, pero al no eliminar las pruebas de alfabetización, dejó un método para excluir a los votantes afroamericanos. Vedó la discriminación en lugares públicos, el separatismo en esos espacios, moteles, hoteles, teatros, restaurantes y cualquier local de comercio interestatal. Restringió la autoridad regional y local para evitar el acceso a los servicios públicos a cualquier persona por criterios de religión, género, raza u origen étnico. Desalentó la segregación en las escuelas públicas y permitió a las víctimas de esta actitud demandar a través de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Y, por último, prohibió la discriminación laboral. A nadie se le podría negar un trabajo con base en su color, raza, sexo, origen nacional o religión. Hoy, 60 años más tarde, existe en los Estados Unidos una Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, cuya tarea es investigar las denuncias de discriminación y violación de los derechos de trabajadores, ampliando su labor con la defensa de los derechos de las personas inmigrantes y trabajadoras extranjeras que enfrenten la nueva ola de discriminación laboral. Entre las formas posibles de discriminación, el gobierno de este país reconoce a la intimidación, las amenazas de comportamiento, la retención de salarios, los sueldos injustos, el no otorgar licencia por embarazo, el excluir por tener capacidades diferentes y cualquier violación civil posterior a la histórica ley de hace 60 años. Con seguridad, Martin Luther King viene a ser la figura icónica de los derechos civiles en los Estados Unidos. Él dejó la siguiente reflexión. La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia se puede matar al mentiroso, pero no a la mentira y mucho menos restablecer la verdad. Devolver el odio por el odio multiplica el odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. Punto final a la entrega de hoy. Suscríbase a Tribuna Constitucional y forme parte de esta familia académico-jurídica. La profundización de toda esta temática relacionada al derecho internacional de los derechos humanos la encuentra en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Hasta mañana.